Desde el sábado venimos leyendo este capítulo 23 del Evangelio de Mateo. ¿Qué significa eso? Significa que ya vamos terminando la lectura del Evangelio. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y era interesante ver cómo el Evangelio de Mateo, o este capítulo 23, Jesús le está hablando a los discípulos y a la gente. Decía el sábado. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo. Jesús le está hablando a las personas que lo están siguiendo, que lo están rodeando. Los discípulos y la gente, la multitud que lo sigue. Bien. ¿Y por qué resalto esto? Porque estos famosos hay de Jesús contra los fariseos y los maestros de la ley. ¿Por qué? Pues si Jesús le está hablando a los discípulos y le está hablando a la multitud, aunque diera vuelvo y le dio la impresión que le estuviera hablando como a los fariseos y como a los maestros, pues no, le está hablando es como a los discípulos. ¿Cómo no? Le está hablando a los discípulos. Eso significa que esa realidad puede afectar, puede afectar a los seguidores de Jesús. ¿Cuál realidad? Pues la realidad de los fariseos y de los maestros de la ley. Es decir, que estos famosos hay de Jesús están dirigidos a todos nosotros. ¿Por qué? Porque en una u otra manera también ustedes y yo nos podemos ver implicados en la manera como funcionan estos parroquianos. Me echa a entender más o menos. Bien. ¿Y qué dice el texto de los famosos hay de Jesús? Jesús, mire, y los llama de dos maneras o tres maneras, hipócritas, ciegos y necios. Y resalta la palabra ciegos. ¿Y qué significa esto? La hipocresía tiene que ver con la manera de actuar. Es decir, que era la manera como se hacía un papel, se representaba un papel, a través de las máscaras, por supuesto. Ustedes recordarán que los griegos se especializaban en eso, en representaciones de las tragedias. Utilizaban unas máscaras y hacían unas representaciones. Pues tenía que ver con eso, con la representación. Una cosa es lo que se era y otra cosa era lo que se representaba. De ahí viene la palabra hipocresía. Una cosa es lo que se hizo y otra cosa es lo que se aparenta o se quiere construir desde lo que no se hizo. Primera cosita. Segundo, si tiene que ver con lo que nosotros somos y a veces queremos ser, o más bien queremos ser, no. Otra cosa es lo que aparentamos, como dicen, pues tiene que ver con el testimonio. Y por eso dice Jesús, ustedes ni entran ni han dejado entrar a los que quieren acceder a la salvación. Y habla de los prosélitos. Dice, ustedes van por tierra, mar, en fin, buscando prosélitos. Y cuando los hacen, cuando los convierten, ya les puedo decir que los prosélitos los hacen peores que ustedes. Los prosélitos eran aquellos paganos de nacimiento que en un momento dado, por la evangelización o por la piedosidad, se habían convertido al judaísmo, eran muy allegados al judaísmo. Y entonces los hacían peores que ellos. Si ellos eran rigurosos, pues estos eran mucho más. Si estos eran como medio duros, pues estos eran mucho más. Por eso dicen, los hacen peores que ustedes, ¿no? Es decir, como que el maestro se quedó cortico ante el discípulo, más o menos sería la cosa así. Esos dos primeros hay de Jesús. Entonces, primero les decía, un discurso que va dirigido a todos los seguidores, discípulos de Jesús. Porque es una realidad que también nos puede a nosotros afectar. Segundo aspecto. Nuestra manera de ser y de funcionar, ¿cómo es? Esa es la pregunta. Nuestra manera de ser y de funcionar, ¿cómo es? Es decir, nuestro testimonio, nuestras palabras, permiten que el otro acceda, se acerca a Dios, o al contrario, le impedimos el acceso a la salvación. Ahí está el meollo del asunto. Ahí está el problema. Y cuando nosotros podemos convertir a alguien, o bueno, el Señor es que convierte, por supuesto, pero cuando alguien se acerca al Señor, uno, pudiéramos decirlo así, lo orienta, lo dirige, es decir, la manera de ser de uno, puede llevar a esa persona, al que se ha acercado a Dios, a ser más misericordioso que nosotros, o lo hacemos peor que nosotros. Ahí vendría el problema. Y yo creo que ahí está como la dificultad. Y la dificultad de... Voy a poner un ejemplo, claro que cuando uno pone un ejemplo, cae como de barriga, pero bueno. Nosotros a veces, por nuestro testimonio, por nuestras actitudes, a veces por nuestras palabras, porque es que a veces nosotros no tenemos la lengua quieta. Claro que ustedes sí, por supuesto. Ustedes son personas santas, prudentes, bellas, no, todo lo que ustedes quieran, pero a veces uno mueve un chusito más la lengua. Y entonces, ¿qué sucede? Pues, las paredes tienen oídos. Y todo íntimo, tiene su íntimo. Uno llega y le dice a alguien, oye, le voy a contar algo que me dijo Pepita Pérez, pero no se lo cuente a nadie. Y entonces usted llega, le contaron la cosa, ¿no? Entonces usted con eso, usted va a decirle, oye, imagínese que Anacleto me dijo tal cosa, que no se lo contara, pero, pero yo lo voy a contar a usted, pero no se lo cuente a nadie. Y eso se convierte como secreto de mujer embarazada. Todo el mundo termina enterándose. Así de sencillo. Porque todo íntimo tiene su íntimo. Y las paredes tienen oídos. Uno no sabe quién lo está escuchando. Así de sencillo. Uno no sabe quién lo está rodeando. Yo me acuerdo que una vez salimos con el grupo, con los empleados de la parroquia, y fuimos a un paseíto. Y eso sí me dijo, como cuando uno está pecando, ¿no? Se encuentra todo el mundo por todos lados. Padre, como está yo decía, definitivamente por todos lados uno se encuentra gente, ¿no? Y de pronto la señora, hola, Petita Pérez, y saluda a uno que otro, en fin. Lo que quiero decir es que uno nunca anda solo. Alguien lo está escuchando, alguien lo está haciendo. Si uno que va a la iglesia, si uno que en la Eucaristía, si uno que ora, mueve la lengua contra alguien, alguien lo está escuchando a uno. Téngalo por seguro. ¿Y qué sucede? El testimonio de uno, en vez de acercar a alguien a la iglesia, lo que hace es qué? Espantarlo. Nos hemos parado en la puerta. Ni entramos, ni dejamos entrar. Captamos. Y a veces movemos la lengua, a veces acto. Hombre, a veces sin querer, yo a veces pienso, por supuesto vamos a ver beneficio de la duda, sin querer. Pero, es cuando ustedes y yo, cada vez más que conocemos al Señor, debería esa experiencia de la misericordia de Dios, llevarnos a nosotros a un convencimiento. y ese convencimiento por una transformación interna del corazón. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes y yo experimentamos en el corazón la misericordia de Dios, y esa misericordia de Dios transforma nuestra vida. Pues hombre, ¿cuál es la lucha? que mis palabras sean edificantes. Que mis actitudes sean edificantes. Es eso. Y estar convencido de eso, yo, con este estilo, no me engancho. Me engancho, es que, Con la misericordia de Dios. Con la misericordia de Dios. De ahí el famoso dicho, ¿no? Así le paga al diablo, a quien bien le sirve. El padre García Reyes, cuando alguien no le hablaba, decía, ¿y qué favor le habré hecho? Vamos a ver. Y es cierto. ¿Y qué favor le habré hecho? Y es eso. Porque lamentablemente se hace el favor y terminan hablando mal de Dios. Lamentablemente. Los mismos que uno a veces les evangelizó, les dijo, les habló, pues terminan hablando mal de usted. A veces en la empresa, el favor que usted le hizo a la compañera de trabajo, al compañero de trabajo, termina, ¿qué? Siendo su mayor enemigo. ¿Qué favor le habré hecho? Porque el problema es que, vuelvo y repito, el corazón, ¿con qué me engancho? ¿Con qué me engancho? Y entonces ahí ya apuntamos. Y a veces, un amigo coge a otra persona, o entre comillas, un amigo coge a otro, un muchacho coge a otro, y lo lleva por donde no quería, donde no debía haberlo llevado, y lo hace piote. Y así sucede en nosotros. Y esta señora que era medio sana y vio con otra señora que mejor dicho tiene esa lengüita finita y no se le queda a nadie en el tintero, pues la hace peor que ella. No sé si soy plazo. Como dicen más claro, no canta un gacho. Entonces, es ahí. Es ahí donde apunta el Evangelio. Lo que quiero decir es que estos hay que van dirigidos a los fariseos y a los esquivas. Eso no es para ellos únicamente. Es para mí, para ustedes y para cada oyente de la emisora. ¿Cómo funcionamos en la existencia? ¿Cómo funcionamos? Y es engancharnos entonces con la misericordia de Dios, con el amor de Dios, y enganchándonos con ello, tener una manera de vivir y de ser. Por eso nuestra actitud frente a Dios y frente a los hermanos. Nuestra actitud frente a Dios y frente a los hermanos. Y todos los días, ustedes y yo, hagámonos un propósito. Yo, de esa manera, como obra Pepita Pérez o como otra, parecida a la mía, no le voy a funcionar. No le voy a funcionar. Voy a qué? A guardar silencio. Y si este habla mal, guardaré silencio. Una retiraré. Pero que sea nuestra actitud. Que sea nuestra actitud. Uy, porque es que una lengua así, mira, una lengua ha acabado con más de un matrimonio. Así de sencillo. Ha destruido, ha acabado comunidades. Vea, tanta experiencia que llevo encima respecto a eso. Porque esas son nuestras actitudes los seres humanos. Y entonces uno dice, ¿y este pisco, esta pizca, ¿con qué se enganchó? Su experiencia de Dios es un ropaje. un ropaje. Y cuando menos usted, entonces yo suelo decir, si este parroquiano me está hablando de Pepita Pérez de esa manera, cuando yo de la espalda caerá de mí, y cuando yo de la espalda caerá de mí, ampárame Señor. Es eso. Uno se ha dirigido también para nosotros. Que el Señor nos ayude a ustedes y a mí a engancharnos con el amor de Dios, la misericordia de Dios y tomar la decisión. que nuestra manera de ser y de obrar sea esta. Y esa es la lucha de todos los días. Por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Un rey, y el Padre, 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 ayúdanos a dar testimonio de ti con nuestras palabras y con nuestra manera de obrar. ayúdanos Señor todos los días a ser coherentes. Ayúdanos Señor a unir nuestras palabras, nuestras actitudes con el corazón. que cada uno de nosotros hoy se llene, se inunde de tu amor. Que cada oyente, que cada uno de los que estamos aquí en la capilla se colme de tu misericordia y nos ayude a transformar el corazón. Transformanos Señor Jesús. que nuestras palabras y con nuestra manera de ser podamos acercar a muchos hermanos a ti. Que permitas que vayamos ciegos y necios en la vida. Toca el corazón Señor Jesús, tócanos el corazón. todos los días molguéanos, todos los días ámanos, todos los días corrígenos Jesús. Bendice este día, bendice esta semana de trabajo, bendice el hogar, la familia, las necesidades. que nos veamos inundados, colmados de ti. que esta semana, que esta semana, Señor, podamos llenarnos cada vez más de ti, en el trabajo, en la oficina, en el hogar, en los negocios. Bendice lo que vayamos a hacer en esta semana, y y y y y y y